La Casa Dicen que le meten pero yo nunca digo nada Si solito el público va a decidir Pero, pero de verdad Cualquiera puede roncar Pero esto no se trata de money Ve a farm a todo a ver si este flow va a encontrar No, no me hablen de real No me hablen de trap Diciendo que si somos los peores del momento Solo porque andan la verdad Pero, pero sin tabú Dime quien coño eres tu Va a señalar con un dedo a un género entero El tra nunca muere Como con Ormangrécor Saliendo al ruedo Matando estos cueros Que boconian de la boca pa' for Y cuando la pelea no llega pero Se quieren trepar Tú y tu equipo lo pueden mamar Me pueden robar las ideas Pero el talento lo pueden robar No creo A 170 Y la tuya calienta Como una sirvienta Me dice que quiere que yo le dé que no ve Que el futuro es que la atienda Ustedes no son los que comentan Dejen de inventar No tengo culpa que tu jeba sea mal Y que cuando me vea quiere que la atienda Se van a subir el kit Se pueden venir Bam, bam Que los voy a partir Dicen que le meten Pero yo nunca digo nada Si solito el público va a decidir que le meten Pero, pero de verdad Cualquiera puede roncar Pero esto no se trata de money Vea forma todo A ver si este flow va a encontrar No No me hablen de real No me hablen de trap Diciendo que si somos los peores del momento Solo por cantar la verdad Claro, pero, pero sin tabú Dime quién coño eres tú Pa' señalar algo a un dedo a un género entero Ventra nunca muere Sorry mi bro Wey 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 Junior Caldera Junior Caldera El futuro Brrr Suéltale En En La Casa Record La Casa Record Boop 20 Brrr Ey No tienen un poquito de penco por ahí Pa' darle a estos gusanos Ey Peco pa' to' estos gusanos Ustedes se quemaron como macanos Dejen de Andalucía Métansela por el culo Yo toco mi hermano Sin dinero pero igual vacilamos Gracias a Dios ya casi lo logramos Mínimo son 1200 por tú Si no tienes talento a negar Ya me llegó el peco pa' to' estos gusanos Ustedes se quemaron como macanos Ando con coca viviendo en una casa nueva Partiendo los culos plutanos La moña paella y un gorito sano Unico L.M. de bacano Y quieren parecerse a mí Yo soy tu pai Bésala Tú sí, mami Que estás buena Mueveme ese culo Nena Traga la frema Y trágate la flema que te llena Yo te meto, te parto ese culo Te pongo en matomo como una ballena La nueva la cara y la para Ando partiéndola como si nada No soy cristiano pero te echo 10 Te escupo la cara y te doy cachetada Mala mía yo no canto balada No te beso abajo pa' que no te alada Luego no inventé huevo nada Ey Como el alfa yo quiero coronar Siempre Quiero más dinero pa' mi mamá Pa' mis amigos no Se van a drogar Y estas putas Ya me llegó el peco pa' todos estos gusanos Ustedes se quemaron como macanos Dejen de andar tirando puya Métansela por culo Yo ando con mis hermanos Sin dinero pero igual vacilamos Gracias a Dios ya casi lo logramos Mínimo son 1.200 por fin Si no tiene talento ni gas Ya me llegó el peco pa' todos estos gusanos Ustedes se quemaron como macanos Ando con coca viviendo en una casa nueva Partiendo los culos plutanos La moña paella y un gorito sano Y un igualmente bacano Y quieren parecerse a mí Y yo soy Tupac Pienso la mano Ey En la casa récord Ok Llegan el peco pa' todos estos gusanos Ey Ustedes rapeando dan pena No digan que frene maniga Si a mí no me frena ni la cuarentena El flow que yo tengo es de otra galaxia Y solo corre por mis venas No busquen señal que aquí la señal free te llega así como la quincena El futuro si parte a tu nena Ey Ustedes rapeando dan pena No digan que frene maniga Si a mí no me frena ni la cuarentena A la tuya la agarro el trompa de lefante Y la pato así como John Cena No busquen señal que aquí la señal free te llega así como la quincena El futuro si parte a tu nena Ey Ahora dicen que Junior Caldera le mete le pone cuando vieron que subí Maniga a mí no me hablen no lo mamen cuando en mis inicio no crean Pírense de aquí mi canga la misma de siempre la tenemos clara Ya vestimos clean y aún no es pecado y ya están preguntándole a Hugo Cuando cobramos por fin Como chapo no vamos a escapar los kilos las cortas flupables cobart Los tengo intención queriéndole meter como yo pero eso no lo van a lograr Mami dijo que nací pa' ganar que me cuidara del que se hace llamar Mi amigo porque amigo rato del queso El culo que te gusta ya me escribe le gusta como lo hago me dicen que la vaya a partir Y que si nos conocemos que quiere que le de duro que diga que si que no me voy a arrepentir Esto le dije que no estamos en cuarentena Y eso no es así No vayase que tengas el puto coronavirus y mis petes a mi Ustedes rapean todas venas No digan que frene maniga si a mi no me frena ni la cuarentena El flow que yo tengo es de otra galaxia y solo corren por mis venas No busquen señal que aquí la señal free te llega así como la quincena El futuro si parte a tu nena Ustedes rapeando dan pena No digan que frene maniga si a mi no me frena ni la cuarentena A la tuya la agarro el trompa de elefante y la falto así como John Cena No busquen señal que aquí la señal free te llega así como la quincena El futuro si parte a tu nena Y no me hablen de amor aunque la tuya la caliento maniga como un radiador Le hago el favor no tengo novia pero con la tuya es suficiente Soy un tirador le meto mil sueltos a mi flor no le llega niño por favor Yo tengo el piquete yo tengo la grasa que me la envían de una por arriba Junior para allá No, no voy a frenar mira como lo hago mira como yo le meto Pocos llegan para acá y no es que quiero impresionar Sino que lo mío niño gusta de verdad La mierda el dinero la fama y los falsos niggas yo corro con los de lealtad Ustedes rapeando dan pena No digan que frene maniga si a mi no me frena ni la cuarentena El flow que yo tengo es de otra galaxia y solo corre por mis venas No busquen señal que aquí la señal free te llega así como la quincena El futuro si parte a tu nena Y ustedes rapeando dan pena No digan que frene maniga si a mi no me frena ni la cuarentena A la tuya la agarro el tropa de elefante y la parto así como John Cena No busquen señal que aquí la señal free te llega así como la quincena El futuro si parte a tu nena El futuro si parte a tu nena Coca, Junior Caldera La casa record Always Fred Music Mi compañía No sé cómo te vi mucho menos como me fije en ti pero siento que eres para mí Nunca había sentido esto por alguien No sé qué me hiciste pero soy feliz Sé que tengo mala fama pero tú también Me dijeron cuídate que ya no es lo que ves Pero yo no hice caso Me dejé llevar y me enamoré de inmediato Se suponía que era un secreto Y que no me iba a enamorar Pero no te paro de pensar Dime qué me hiciste Tu piel blanquita Yo quiero marcar No pierdo el foco Tú eres mi adera Se suponía que era un secreto Y que no me iba a enamorar Pero no te paro de pensar Dime qué me hiciste Tu piel blanquita Yo quiero marcar No pierdo el foco Tú eres mi adera Yo soy tu Camilo Tú mi Eva Luna Por más que tenga varias baby Como tú ninguna Pide lo que quieras mami Nos vamos a Miami Damos un tour en el jacuzzi con También eres perfecta Así en el 90, 60, 90 Ey Ellos no son los que comentan No son los que aparentan Solo llaman y después mami sacan la cuenta Yo soy tu Camilo Tú mi Eva Luna Por más que tenga varias baby Como tú ninguna Pide lo que quieras mami Nos vamos a Miami Damos un tour en el jacuzzi con Tengo mala fama Pero tú también Me dijeron cuídate Que ya no es lo que ves Pero yo no hice caso Me dejé llevar Y me enamoré de inmediato Se suponía que era un secreto Y que no me iba a enamorar Pero no te paro de pensar Dime qué me hiciste Tu piel blanquita Yo quiero marcar No pierdo el focus Tú eres mi Se suponía que era un secreto Y que no me iba a enamorar Pero no te paro de pensar Dime qué me hiciste Tu piel blanquita Yo quiero marcar No pierdo el focus Tú eres mi Adderal 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 baby Tú eres mi Adderal Adderal Escúchala chamita Te encanta Es el futuro Es el futuro Es el futuro Yeah Yeah John Coca John Coca Querían que cantara reggaetón No Te encanta Te encanta como te parto No te comparto Es un asalto Me tienes loco Es un asalto Yeah Es el futuro Es el futuro Y aún Coca No te comparto Te gusta como yo te parto Te gusta como yo te parto Te gusta como yo te parto Hey Este es mi tema favorito Con esta nos vamos Con un hermano El fucking abusador John Coca John Coca Es el fucking John LaRoye baby Los fucking vatos en la casa man Dice I'm always black Las moñas all day Los falsos no hablan a la fey La que pichaba dice ok Ahora dice ok Me buscan por el GPA Dice que ando en el estudio con Claro Eso es 24-7 Y las brujas andan pendientes de mi machete El joven LaRoye con Junior Calder En los leyes que no se me mole El joven LaRoye partiendo la pista La ganga Los abusadores No hay way Tu ves que dejó el atemprano en su casa Porque eso no vi que llegaba A las seis Haciendo esta música Tengo a mujer demandándome fotos en nube No de UG6 Me use con Junior Calder Y fue como cuando otra vieja y cose junto con tres Hey Todos me querían tirar Ok Ahora si quieren llamar Que quieren grabar Ve y arreglese con Hugo Ya eso no es mi problema Lo puede mamá Si unieron dos torres No la pueden tumbar Y no me importa lo que de mí digan Porque ya la tengo clara Lo único que me importa es mi mamá Yo tengo constancia nigga Los menores vamos pa' arriba En ocho que mi nombre es en la esquina Tenemos contacto que ni se imaginan Lo invertí como yo en la tarima Como Jack Quiletti y Gasolina Soy el profe dando disciplina Estoy ocupado con una bambina Anoche tuve la visión De la polla esquí Y una mansión Viejas y cogiendo culo por matón Y el que no se yo Limpiando mi habitación Cierran el pico, bacón Que aquí se va a hacer dinero con cojón El abusador Con el futuro Matando como Kobe Brand y Lebron No pueden llegar La pete solo daba pa' tu drag Como la pete solo quiero coronar Pero vienen de acá Más niggas de abuso otra vez Esto no es casualidad Pónganse a trabajar Ok Que a estos niveles no pueden llegar Donde quiera que lleguemos Lo metemos, lo soltamos Cuando quiera que lleguemos Lo metemos, lo soltamos Lo llevamos a tu puti y le damos Verra En la sola se le fue la mano Se le dan mis combis Y luego se dice Tenemos la fan para blow Los dominicanos Más puro que un kilo De los colombianos Yo no las combi de nadie Yo quiero ferragamo El que no busque lío El que tengo No lo tienes tú Tienes que meterle Atitud El blog no está lleno De gorila crew Ustedes ya van pa' la taú Siemblando con coca Coca, coca Los feos Las volvemos locas Me gustan las baby Con grandes narcóticas Con mi dice Sevilla Las moñas all day Los falsos no hablan a la faila Que el bicha pa' dice ok Y ahora dice ok Y me buscan por el GPA Dice que ande en el estuño Con coca Claro Eso es 24-7 Y las brujas andan pendientes De mi machete El joven la doye con Junior Caldera En los likes Que no se me molesten Ok Los fucking vatos en la Los fucking vatos en la Los fucking vatos en la Casa nega Junver Caldera Yo Coca La Casa Record Motherfuckers Ey La verdadera casa del flow Ok Lo estamos haciendo Otra vez Lo estamos haciendo Otra vez Lo estamos haciendo Lo estamos haciendo Otra vez Ok Ey mi gente Espero que les haya gustado Este show Ok La pasamos increíble Gracias a todo El equipo de trabajo De La Casa Record Por el apoyo Y nada Espérense lo que viene De Junior Caldera Ok El futuro Pum Brr Ey 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 Ok El 856 Moca Prr Prr Ey Dice Uhhh Ustedes rapeando dan pena Pena No digan que frene maniga si a mi no me frena ni la cuarentena A la tuya la agarro el trompa de elefante y la pato así como John Senna Nos busca enseñar que aquí la señal free te llega así como la quincena El futuro si parte a tu nena Ey Ustedes rapeando dan pena No digan que frene maniga si a mi no me frena ni la cuarentena A la tuya la agarro el trompa de elefante y la pato así como John Senna Nos busca enseñar que aquí la señal free te llega así como la quincena El futuro si parte a tu nena Ey Ahora dicen que Junior Caldera le mete le pone cuando vieron que sube Más niggas a mi no me hablen no lo mamen cuando en mis inicio no crían Pirense de aquí mi canga la misma de siempre la tenemos clara ya vestimos clean Y aún no es pecado ya está preguntando La costa